¡Hey! ¿Qué tal suplevada? ¿Cómo están? Aquí les traigo otro tutorial de los acordes de la canción de Vengo a Aclarar el Fantasma Es una canción muy fácil, está compuesta de cuatro acordes ¿Ok? La canción está en un La sostenido La sostenido mayor Lleva cuatro acordes, cuatro acordes, perdón Su primera, su tercera que es Su tercera que es un Re sostenido Un Mi7 sostenido Y un Sol menor ¿Ok? Que son cuatro acordes Ya saben, voy a empezar a cantar la canción Este, y en la pantalla van a ir apareciendo los acordes Cuando uno cambia, la canción está bien fácil Toda va a ser igualita, la misma secuencia ¿Ok? Así que comenzamos Antes de comenzar Voy a barajear mi vida Con cartas, pa' poder ganar Dos, uno, jugaré Es mi proceder Tal vez gane el volado y mi suerte Cambiaré, antes de nada Quiero apostar Todo lo que traigo Hasta mi alma ruletear Bueno o malo Estoy pa' lo que dar Ok, si escucharon Nomás hice cuatro acordes Así que la canción está bien facilita Es una canción que en lo personal a mí me gusta Y pues está muy fácil de ejecutarla Así que esperemos que lo aprendan Les sirva de esta forma Que estamos haciendo los videos con acordes Los tutoriales Y nos vemos en el próximo video Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!